Muy buenas tardes amables televidentes sean bienvenidos a este su segmento migración al día para mí como cada martes es un placer poder venir y compartir con ustedes noticias e informaciones de tipo migratorio de mucho interés para todos nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de la fase consular como le hemos denominado es decir ese procedimiento preliminar ese procedimiento previo que hay que hacer al momento en que le llega a usted su cita consular para residencia. Repito si usted está en espera de su cita consular y está en un proceso de petición familiar esperando esa cita para su residencia porque lo pidió su papá, su mamá, su hermano, su cónyuge, su hijo ciudadano por ejemplo le llegó la cita para el día treinta de diciembre por ejemplo usted no puede sentarse a esperar que llegue ese día sino que hay una serie de diligencias y de gestiones que hay que hacer previamente para que el día de su cita no le falte nada y a usted le otorguen su residencia lo dicen como decimos y que usted pueda salir de ese consulado de ese de esa cita consular feliz y satisfecho porque hizo su tarea previamente. Justamente en el mes de noviembre en este mismo mes de noviembre pero del año pasado hace ya ahora un año la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció que cada solicitante va a ser responsable de completar su procedimiento consular es decir completar su perfil en el en el sistema del National Visa Center antes de ir a la cita además de que hay ciertos pasos que hay que seguir que siempre se han hecho siempre se han seguido como por ejemplo hacer la cita para la toma de huellas y foto en Galería 360 en el centro de atención a visa y además de eso también es necesario subir los antecedentes penales actualizados también es necesario que usted se haga los exámenes médicos o análisis en el laboratorio indicado en Santo Domingo que solamente hay dos laboratorios autorizados por la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo para ese tipo de procedimientos médicos además de eso hay que actualizar en el sistema los datos de su fiador y de su peticionario en caso de que tenga fiador por ejemplo es decir los taxes si a usted le habló pidieron hace ya varios años y los taxes que se subieron en ese momento cuando se hicieron los seis pasos fueron los del dos mil dieciocho el dos mil diecisiete por ejemplo el dos mil diecinueve de ahí para atrás hay que completar entonces ahora los del dos mil veinte que se reportaron después y los del dos mil veintiuno que se reportaron justamente este año porque los taxes se reportan al año siguiente terminó el dos mil veintidós se reporta en el primer trimestre del dos mil veintitrés por tanto hay que actualizar esos taxes de su peticionario o peticionaria y también del joint sponsor o el fiador si lo hubiere y de usted como beneficiario como solicitante habría que actualizar los antecedentes penales si es una petición de cónyuge también es conveniente subir ahí algunas pruebas de la relación como por ejemplo reporte de remesas fotos de ustedes juntos de su relación ustedes compartiendo el día de la boda aunque ya eso se asuma que fue enviado cuando se sometió la petición pero es conveniente también hay subirlo conversaciones dicen que correspondencias cartas ya eso no se usa eso fue sustituido por el whatsapp así que se hace una recopilación de los últimos meses del whatsapp y se sube ahí en pdf por si acaso si a usted le llegó cita y usted no actualiza en el sistema los documentos policiales y financieros usted fue a nada al consulado usted va a ir lo van a dejar entrar porque tiene cita pero una vez el consul comience a entrevistarlo y entre a su perfil en el sistema se va a dar cuenta que usted no actualizó nada y le van a dar un 221g es decir que le van a dejar su caso en administrativo hasta que usted complete todo y usted notifique que ya está completo y eso podría demorarse varios meses y retrasar por tanto su proceso por lo que si usted está en espera de cita consular tenga ahí a la mano tenga a cuarta como decimos un asesor de confianza si es posible de aquí del país para que usted pueda rápidamente dirigirse hacia allá que pueda inmediatamente le llegue cita hacerle la fase consular o más bien este procedimiento que hay que hacer antes de la cita consular para que su cita sea exitosa ahora si pueden llamarnos al 809-578-0048 y hacernos preguntitas que con muchísimo gusto contestaremos mientras tanto recordamos que estamos en la calle corazón de jesús número 81 aquí mismo en moca frente al colegio maría auxiliadora calle corazón de jesús 81 el teléfono de la oficina 809-578-1998 pueden buscarnos en instagram facebook y youtube como cepín rosario el número del estudio 809-578-0048 tenemos tiempo de unas dos o tres llamaditas y pueden hacerlas por esta misma vía en este mes de noviembre estamos de aniversario además cepín rosario cumple siete años ya de servicios legales y migratorios a la población y por eso queremos agradecerles a todos nuestros clientes las personas que aún sin ser clientes directos nos han referido a otras personas porque quizás ya usted tiene visa o no tiene ningún ninguna situación legal pero si sabe de nosotros y nos ha enviado algún familiar algún amigo a todos ellos muchísimas gracias por la confianza de estos siete años ya de servicio y ahora con un nuevo local pasen por allá para que se tomen su cafecito y así puedan acompañarnos un momentito ocho cero nueve cinco siete ocho cero cero cuarenta y ocho es el número de la cabina para sus preguntitas dice fui pedido por mi padre junto con mis hijos eran menores de edad y ahora ellos son mayores que ocurre en ese caso depende de qué tan mayores sean a veces hay casos en los que los hijos de pendientes superan los 21 años que es la edad establecida para la mayoría de edad pero quizás tienen 22 tienen 23 hasta 24 todavía sería razonable y si si siguen en la casa todavía si siguen siendo económicamente dependientes de sus padres son solteros no tienen hijos son estudiantes todavía es posible que el día de la cita usted pueda llevar a ese hijo que ya se hizo mayor pero que sigue siendo un muchacho una muchacha usted lo lleva y si el consul lo considera es posible que le den su residencia tenemos una llamada buenas tardes ah buenas tardes jocelyn janivell a su orden digo janivell el ingeniero nelson estevez quiero hacer una pregunta jocelyn que en relación a un familiar que nosotros tenemos que quiere migrar a los unidos entonces él es peluquero graduado entonces él va a tener su contrato de trabajo se lo van a solicitar entonces cuáles son los requisitos más que necesita para eso ya en eso sería una visa de trabajo hay esa este tipo de visa es muy sui generis no es tan sencillo como la visa de turismo hay que tener ciertos requisitos para eso lo invito a pasar por la oficina de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde y sábados de nueve a doce para entregarle allá una hoja con todos los requisitos lo primero que hay que hacer es que la empresa que lo va a contratar califique para contratar trabajadores extranjeros eso es lo primero no es que yo quiero irme es que esa empresa pueda recibirme otra llamadita buenas tardes si buenas si a su orden amor una preguntita adelante yo estoy pedido por mi hermana desde 2007 y al final del 19 nos llegó el preaviso le llamamos preaviso y y estaba en espera todavía no ha llegado nada habría que revisar su caso para ver si ya están habilitados los accesos para hacer la segunda etapa del proceso también llamados seis pasos habría que entrar al perfil pase por la oficina si lo desea y con muchísimo gusto entramos y yo le muestro si ya están habilitados se hace la segunda etapa y si no habría que esperar entonces a que se habilite a que llegue su fecha de prioridad las peticiones de hermano tienden a durar bastante duran 14 años así es que por eso es que se ha demorado más pero habría que entrar y ver si ya están listos para proceder con la segunda etapa tenemos otra llamada buenas tardes buenas buenas tardes si a su orden yo estoy pedido por mi hijo ciudadano americano del 2020 ok llegó la aceptación luego en 2021 septiembre llegó una carta subiendo pruebas una cuanta cosa que la enviaron todas él entró no han contestado nada pero él entró si ya no sé cómo entró aquí y dice que está cancelada todas las solicitudes de de pruebas, de cosas que se mantienen en espera su pregunta es, hable un poco más alto por favor que dice que está cancelado todo ¿cómo está cancelado? no, no, cancelada cancelado la solicitud de evidencia de prueba de evidencia o sea recibida ya mandaron a solicitar pruebas y ustedes las enviaron si, las enviamos todas entonces lo que procede es si no piden ninguna otra prueba adicional lo que procede es la aprobación de su caso y por tanto proceder con la segunda etapa o los seis pasos si no han recibido aprobación a lo mejor están pidiendo más evidencia o habría que revisar su caso a ver exactamente qué es lo que dice qué es lo que le falta y entonces a partir de ahí poder dar una respuesta más acabada porque no sé qué es lo que dice realmente otra llamadita buenas tardes sí, buenas parece que se cayó como que se fue recordamos que tenemos whatsapp también en la oficina 809-910-2315 a través de esa vía pueden escribirnos mandarnos sus inquietudes hacer sus citas mandarnos también por ejemplo el señor que acaba de llamar puede mandarnos una captura de la pantalla de qué es lo que dice cuando ellos investigan su caso para poder a partir de ahí entonces sí responderle de manera más certera y ver qué es lo que están pidiendo o si ya finalmente aprobaron su caso gracias a la licenciada Janibel Cepin por haber estado con nosotros haga su cita vaya a la oficina y allí va a recibir la asesoría de primera vamos a unas recomendaciones en ACM el que más se vea la hora más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad